Muy bien, el tema del día de hoy es Esfera y Teorema de Papus Papus Guldín Ojo, Papus y Guldín Así también Parte 1, ahí falta colocarlo Parte 1 Porque el día de hoy se va a hacer Esfera Y la próxima clase hacemos ya el Teorema de Papus Guldín Que no es difícil, es más fácil de obvia que Esfera Profesor Néstor Esteban Mati Benavides Muy bien Tienen que tener en cuenta algo Para la primera parte Si tú quieres hallar la Esfera Solamente te pueden pedir dos cosas Ahora, si es que hay secciones Que se cortan es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa Pero, si te piden La Esfera así a secas Solamente puedes calcular dos cosas El área de toda la superficie Esférica o el volumen de la Esfera Y todas ellas dependen Del radio O sea, si te dan un problema de Esfera Y tú conoces el radio Puedes hallar Lo que te piden O el área de la superficie Esférica O el volumen de la Esfera ¿Cómo se calcula el área de la superficie Esférica? Cuatro pi por radio cuadrado ¿Cómo se calcula el volumen de la Esfera? Cuatro tercios de pi por radio al cubo Eso vendría a ser Su fórmula Ahora, hay cuña esférica Cuña esférica vendría a ser una porción de Esfera Es como si yo cortara una naranja ¿No? Si corto una naranja De repente En cuatro tajadas La cascarita De esa naranja Es una cuña Es una cuña esférica Porque es una parte de una Esfera ¿No? Muy bien Ahora Podemos calcular el área del uso Si, el área del uso que es El área De toda esa casca de naranja Y también podemos calcular el volumen Si, el volumen de la parte de la naranja Que es cortado También lo podemos calcular Con esa fórmula que está ahí Y todo va a depender de qué Del ángulo Todo va a depender de qué Del ángulo El ángulo de presero en radianes El área del cuño Del uso esférico Es dos Tita por radio cuadrado Mira Es lo mismo de acá Es lo mismo de acá Pero Déjense cuenta Ya no va a ser todo Solamente va a ser dos Dos Por tita por radio cuadrado Y acá es dos tercios De tita por radio al cubo Tenemos también Segmento esférico De dos bases Muy bien Tenemos segmento esférico De dos bases Muy bien Acá tenemos una esfera Mira Que le he cortado acá Le he hecho un corte Y le he hecho un corte Imagínate Entonces El área de la zona esférica ¿Y qué son segmentos? Son cortes Tengo mi esfera ¿Sí? Y como si yo cortara la naranja Por arriba y por abajo Entonces El área o volumen Lo podemos calcular ¿Cómo lo calculamos? El área de la zona esférica De dos bases Sería Dos pi por radio Y por la altura O la altura Con que se encuentre Esa Esa porción de esfera Y el volumen De segmento esférico De dos bases ¿Cuál sería? Pi medios por h Por h cuadrado Bueno Altura Y acá tenemos A y b ¿Qué vendrían a ser A y b? Vendrían a ser Los radios De las bases Que yo voy a cortar Muy bien La suma de los cuadrados De las bases De los radios De la base Ahora Y si le hago Un solo corte Nada más Podríamos calcular Si La zona esférica O casquete esférico O sea la parte Sumamos que le hago Un solo corte Yo quiero saber La parte que me ha quedado La parte de abajo Esa parte de abajo Casquete Se puede calcular Su área Dos pi por radio Por la altura Y ojo Cuando me refiero a radio Me refiero a radio De la circunferencia original A esa me refiero Y el volumen Del segmento esférico De una base ¿Cuál sería? Lo mismo que acá Lo único que acá Interviene a cuadrado ¿Por qué? Porque solamente Va a ser un solo corte Y al tener un solo corte Voy a tener Un poquito de esfera Un poquito de esfera ¿No? Un círculo Con radio Bien Ya está Vamos a ver Si se van a aplicar Esos problemas o no Vamos a comenzar Con nuestros ejercicios Pero déjense cuenta Si tú quieres Hallar la esfera A secas Solamente requieres El radio Vamos a ver Si es que realmente Podemos calcularlo Ejercicios Ejercicios Muy bien Ejercicios Volumen Bueno Si el volumen De la esfera Es 4 Raíz de 3 pi Centímetros Cúbicos Calcula El área De la superficie Esférica Muy bien Se sabe Lo siguiente Que el volumen De una esfera Es 4 tercios Bueno Me están pidiendo El área ¿No? Vamos a ver A lo que me piden El área Es 4 pi Por radio Al cuadrado O sea Requiere el radio Pero vamos al dato ¿No? El dato me dice A mi lo siguiente Que el volumen Es 4 raíz de 3 pi Pero por fórmula El volumen De una esfera Es 4 tercios De radio Al cubo Por pi Ya está Eso yo lo sé Por fórmula Ahora ¿Qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer Es simplificar Pi con pi Se va 4 con 4 Se va Y me quedaría Esto ¿No? Mira Me quedaría Radio al cubo Y me quedaría acá Ese 3 pasa a multiplicar 3 por raíz Cúbica Por raíz cuadrada De 3 Muy bien Entonces lo que yo voy a hacer aquí Es lo siguiente Y vamos a ver Cuánto saldría Este cubo pasa como raíz Tendríamos Tendríamos Raíz cúbica ¿De quién? De 3 Por raíz de 3 Ya está Eso es lo que tendríamos nosotros Ahí lo vamos a colocar Todavía no voy a hacer transformaciones Hasta terminar el problema Vamos a la parte B La parte B Tendremos que el área Es 4 Pi por radio Al cuadrado Entonces El área Será igual a cuánto? 4 Pi por radio El radio vale Esto ¿No? Raíz cúbica De 3 Por raíz de 3 Elevado al cuadrado Ahora sí Tenemos que hacer las transformaciones Que conocemos Por el curso de Por el curso de Álgebra Muy bien 3 raíz de 3 3 raíz de 3 3 raíz de 3 Si el 3 Yo lo coloco dentro de la raíz Va a entrar Claro El 3 va a entrar Mira Ese 3 va a entrar Pero no va a entrar gratis Pues Va a entrar como 3 elevado al cuadrado ¿Por qué? Como es raíz cuadrada Este 3 Para que pueda entrar Tiene que pagar su peaje Y su peaje es Elevarse al cuadrado Entonces tendríamos Raíz cuadrada Perdón De 3 al cuadrado Por 3 Muy bien Por ley de exponentes Por ley de exponentes 3 al cuadrado Por 3 a la 1 Muy bien El 1 se pone Siempre acá Misma base Producto de bases iguales Se coloca la misma base Y que hago con los exponentes 2 más 1 Lo sumo ¿Cuánto es 2 más 1? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 2 más 1? 3 3 Muy bien O sea que todo esto se convierte en qué? En esto ¿No? Muy bien Vamos a ver Mira lo que voy a hacer A es igual A es igual A 4 pi Raíz Bueno Raíz Cúbica ¿De quién? De la raíz cuadrada De 3 al cubo Y todo eso Elevado al cuadrado Muy bien Mira lo que voy a hacer El cuadrado Con el La raíz Con el cuadrado Se van ¿Por qué razón? Porque estoy asegurando Que es positivo Y ahora Te quedaría Únicamente esto Mira La raíz Con el cuadrado Se van Y te quedaría 4 pi Y acá tendría Raíz cúbica De 3 al cubo Mira Se va la raíz cuadrada Acá Y te queda Raíz cúbica De 3 al cubo ¿Y qué hago? El 3 con el 3 También se va ¿Qué me quedaría? 4 pi por 3 ¿Cuánto es 4 pi por 3? A ver ¿Cuánto es 4 pi por 3? ¿Qué me dice? Multiplico los números 4 por 3 ¿Cuánto es? 12 12 ¿Sería 12 qué? 12 pi 12 pi centímetros cuadrados Porque bueno Al final se coloca La unidad ¿No? ¿Cuál sería la clave? La respuesta sería La letra E 12 pi centímetros cuadrados Entonces lo que hicimos Fue lo siguiente Ese 3 raíz de 3 Lo expresé como raíz cuadrada De 3 elevado al cubo Después ¿Qué hice? El cuadrado con la raíz cuadrada Se va Me queda raíz cúbica De 3 al cubo Pero se van los cubos Se van los 3 3 se van Y me quedaría 4 pi por 3 4 pi por 3 Es 12 pi Y ya está Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? Muy bien Todo solamente es cuestión De jugarle Un poco Al álgebra ¿No? Para que vean Que ahí ya Cierra y reemplaza ¿No? Ya está Muy bien Vamos a la cindiente Muy bien Bien su compañera González Salió de la clase Ese es un pecado El radio de una cuña Esférica Mide 9 centímetros Y el ángulo Diedro formado Por las caras laterales ¿Sí? Mide 54 grados Muy bien Calcula su volumen Muy bien Me están dando Algo diferente Me están dando justamente Una cuña esférica Cuyo radio Mide 9 Muy bien Ya tenemos el radio ¿Sí? Para la cuña esférica Me dan un ángulo Diedro Que con eso Voy a hallar la altura Imagino Que voy a hallar la altura Con eso Que mide 54 grados Bueno 54 Que es el doble De 27 Diedro sería ¿Cuánto? 26 36 grados Bueno Calcula su volumen Muy bien Vamos a buscar acá La figura De la cuña esférica Vamos a buscarle Una figurita Para poder Para no estar graficando mucho Número Más Más Bien. Ya está. Vamos a ver cuál de ellas se ve mejor. Espero que se vea. Y como dijimos, la cuña esférica vendría a ser como una especie de pedazo de naranja, ¿no? Muy bien. Si nos ponemos en contexto, sería una porción. Muy bien. Me dicen que el radio mide 9. Aparentemente al inicio parece terrorífico todo, ¿no? Pero no, no hay que tenerle miedo. Muy bien. El radio vale 9. Acá está. Mire, el radio vale 9. Acá también el radio vale 9. Y el ángulo que forma, bueno, el ángulo de hielo formado por sus caras de esa cuña es 54 grados. O sea, ese angulito que está acá, ese ángulo vale 54 grados. Ya. Me están pidiendo el volumen. ¿Cómo se calculaba el volumen de una cuña? El volumen de la cuña era 2 tercios por el ángulo y el radio al cubo. ¿No? ¿Ese ángulo expresado en qué? En radianes. ¿No? Veamos, para que ustedes se den cuenta. Acá está, ve, la cuña esférica. Volumen de 2 tercios del radio o el radio... Bueno, del ángulo, perdón, por el radio al cubo. Tal como lo hemos puesto. ¿Ven? Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el ángulo en radianes. Parte A. 54 grados para pasar los radianes. ¿Por cuánto multiplico? ¿Se acuerdan? Lo vas a multiplicar por pi sobre 180 grados. Y para poder convertirlo, bueno, vamos a simplificar todo lo que podamos, ¿no? ¿Qué le sacamos? Si no me equivoco, 18 ava es 10. 18 ava, 18 por 3, 54, ¿no? Ya está. Me da 3 pi décimos. O sea que el ángulo convertido es 3 pi décimos, ¿sí? Ya tenemos el ángulo en radianes. O sea, en otras palabras, tita, el ángulo tita que aparece ahí es 3 pi décimos. Muy bien. El radio ya lo tenemos. Solamente reemplazamos en la fórmula y se acabó, ¿no? Volumen es igual a cuánto. Muy bien. Escribimos. Volumen es 2 tercios del ángulo por el radio al cubo. ¿El radio cuánto vale? El radio vale 9. El radio vale 9. El ángulo vale 3 pi décimos. Muy bien. Lo que voy a hacer yo es simplificar. Empecemos a simplificar. A ver. Tercia, tercia se va. Mitad 1, mitad 5. Muy bien. ¿A cuánto es igual 9 al cubo? 729. Muy bien. 729. Correcto. Me va a quedar 729 pi entre 5. Esa sería la respuesta. Sería la letra A. 729 entre 5. Entonces no hay que asustarse. Bueno, te dan una cuña, una porción, una tajada de naranja, ¿no? Quiero ver su volumen. O sea, quiero saber cuánto, miren, toda esa tajadita. Convertimos el ángulo en radianes. Y ahora, ¿verdad? Miren, pruebe eso, pero acá es el ángulo diedro. Ya pues. Imagínate que es el ángulo de naranja, el ángulo que forma, ¿no? Las dos caras. Estas dos caras de acá. Ese es el ángulo diedro. O sea, no hay mucho que verle en eso, ¿no? Bueno, asusta un poco los nombres, pero bueno. Convertimos el ángulo de radianes. Y después lo reemplazamos en la fórmula. Porque el radio, inclusive, me lo están dando. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 2? Muy bien. Vamos al cindiente. Vamos al cindiente. Número 3. Número 3. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. El área de la sección, me dice, determinada en una esfera por un plano secante de 144 pi centímetros cuadrados, ¿no? Bueno. El área de la sección determinada por una esfera por un plano secante es 144 pi centímetros cuadrados. Si la longitud del diámetro es 74, la distancia del centro de la esfera a dicho plano es... Ya. Muy bien. Estamos en este caso. Estamos en este caso. ¿Sí? No me están pidiendo otra cosa. No me están pidiendo área. No me están pidiendo volumen. Si no, estamos en este caso de acá. Muy bien. Vamos a cortar esto de acá. No lo voy a cortar del mismo libro. Porque acá no te permite. Vamos a cortar esto de aquí. Y vamos a obtener los resultados alucinantes, ¿eh? Bien. Ah, el profesor está viejito, ¿eh? El profesor está viejito. Ya bueno, ahí tenemos justamente lo que me pide el problema. Vamos a hacerle un agrandamiento. Y aquí también me voy a hacerle un... Ya vamos a mirar todo el caso, ¿sí? Bueno. Justamente, el plano se corta con la esfera con... Bueno, es 144pi. A ver. Si el área es 144pi, ¿cuánto mide el radio? A ver, vamos a ver. Entonces, esta área de acá, a ver, lo vamos a llamar S, ¿sí? A todo esto de aquí lo voy a llamar S. Esa área de acá, del círculo, es ¿cuánto? 144pi por dato del problema. Pero, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Radio al cuadrado por pi. Entonces, podemos calcular su radio, ¿no? Pi con pi, se va. Ahora, el cuadrado pasa como raíz, ¿cuánto vale R? ¿Quién me dice? Si el cuadrado pasa como raíz, ¿cuánto vale R? 12. 12. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí no hemos hecho nada. No hemos hecho nada hasta ahí. Segundo. Muy bien. Como el radio vale 12, ¿qué quiere decir? Que este B, de acá, vale 12, ¿sí? Vamos a ver. Pero acá se puede confundir con este radio de acá. A ver, le vamos a colocar. Le voy a colocar B, ¿sí? Porque si yo miro la circunferencia, su radio es B. Es este radio de acá, B. Vamos a colocarle B. Le voy a cambiar. B y B. Si ustedes miran la parte de la circunferencia, que es todo S, su radio es B. Su radio es B. Ya, B vale 12. Muy bien. Chévere. Esto vale 12. Le vamos a colocar acá, vale 12. Me falta el radio más grande. Me dice, si la longitud del diámetro de toda la esfera es 74. Bueno, yo creo que claramente me pueden decir cuánto vale el diámetro, ¿no? Bueno, el radio, ¿no? Bueno, me dicen a mí que el diámetro vale 74. ¿Cuánto mide el radio? El radio es... Bueno, el diámetro es dos veces el radio, pues. ¿Cuánto valdría el radio de la circunferencia grande? Gracias. Total. Si el 2 pasa a dividir, ¿cuánto me da R? ¿Cuánto vale R? Voy a preguntar, ¿ah? 37. Ya iba a preguntar, ya justo. Ya estaba a punto de buscar preguntar a alguien. Muy bien. Ahora, si yo miro el triangulito que se ha formado acá, ese triangulito de color, de líneas fucsias, lo que me están pidiendo a mí es la distancia del centro de la esfera a dicho plano. O sea, esta distancia de acá. Este es lo que me pide. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar mi triángulo rectángulo. Nada más. Voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Este mismo de acá lo voy a dibujar acá. Para saber justamente cuánto vale esa distancia. Ya. ¿El radio cuánto vale? 37. Vamos a colocar los datos. 37. ¿La base cuánto vale? 12. Y X es lo que voy a calcular. Acá le voy a colocar vértices para que no confundamos. O, A, B. Y acá le voy a colocar C. ¿Sí? Para que sepan que es el O, A, B. Muy bien. Entonces, en la parte C. Si quiero calcular el tercer lado en un triángulo, ¿qué hago? En un triángulo rectángulo. ¿Qué teorema uso? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Muy bien. Vamos a hacer Pitágoras. Entonces, hacemos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. 37 al cuadrado es igual a X cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 37 al cuadrado? Me tienen que decir. Yo no voy a responder eso. 1.369. Creo que sí. A ver. 49 y yo 4. 1.369. ¿Sí? Correcto, ¿no? 42, 46, 5, 4. Sí. 1.369. Correcto. Estamos comprobándolo. ¿Eso es igual a cuánto? X cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es? 44, ay, 144, 144. Si lo paso a restar, ¿cuánto daría la resta? 1.369 menos 144. 1.225. 1.225. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1.225? 35. Muy bien. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 35 centímetros. Y esa sería la respuesta. Como se dieron cuenta, los nombres asustan, ¿sí? Los nombres asustan. Pero tenemos que leer bien, el área y la sección determinada por la esfera, por el plano, o sea, voy a cortar la esfera y ahí se va a determinar un área y ese es el área de un círculo. Con lo cual, saqué que B vale 12. ¿Por qué? Porque el área del círculo es 144 pi. Ve que es el radio de ese círculo chiquito. Luego, el radio de la circunferencia, perdón, de la esfera, no lo sé, pero dice que el diámetro es 74. Si el diámetro es 74, ese es 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio es 37. Y de ahí, al triángulo OAB, que es este de acá, OAB, le hemos sacado y hemos calculado el tercer lado. Operando, ¿me da cuánto? 35 centímetros. Y ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Vamos a continuar. En una esfera cuyo radio mide 12 centímetros, se encuentra ubicado un segmento esférico. Muy bien. De dos bases, correcto. Si la distancia entre las bases del segmento es 15, haya el área de la superficie lateral de dicho segmento esférico. Muy bien. Esta tallina está difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá el dibujo de segmento esférico. Lo habíamos visto por acá, en las salvedades. Y acá tenemos, ¿no? Vamos a sacar el dibujo nada más. El dibujo me va a interesar para no estar ahí dibujando mucho. Y ahorrar un poco de tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá justamente lo que me dice el problema. En una esfera cuyo radio mide 12 centímetros, se encuentra ubicado un segmento esférico de dos bases. Muy bien. Si la distancia entre las bases del segmento esférico es 15. Muy bien. O sea, justamente este h de acá vendría a ser 15. Muy bien. Esta base de acá vendría a ser 15. Calcula el área de la superficie lateral de dicho segmento. Muy bien. Nosotros lo teníamos por fórmulas, que hemos visto acá. El área de la zona esférica entre dos bases. Muy bien. Eso vendría a ser el área lateral. ¿Sí? Eso vendría a ser el área lateral. O sea, el área de la zona esférica entre dos bases. Eso de ahí vendría a ser el contorno, ¿no? Todo ese anchito. Ya. Eso es lo que vamos a calcular. Dos pipos radio por la altura. Muy bien. Veamos. La altura es 15. El radio no lo sé. Bueno. El radio es 12. Acá te lo dicen, ¿no? El radio es 12. Acá también me lo dan. El radio es 12. Date el problema, ¿no? El radio de aquí es 12. Muy bien. Entonces me están pidiendo el área. Muy bien. Solamente teníamos que multiplicar eso, ¿no? Nada más. Aunque parezca mentira, el resultado sale de inmediato. Vamos a ver. Entonces, el área lateral que vendría a ser el área de la sección determinada sería 2 pi por radio por la altura. Ahí está. Y eso es lo que vamos a calcular. Área lateral es 2 pi. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 12. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 15, ¿no? Muy bien. La altura vale 15. Ya está. Listo. Si multiplicamos todo, el área me va a salir a mil. 12 por 15 es 180. Por 2, 360 pi. Y ese sería el resultado. Nada más. Eso es todo. No había más que hacerle en ese ejercicio. Muy bien, muchachos. El tiempo nos ha ganado. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense bastante. Tengan un buen fin de semana. Vengan con piras y prendan sus cámaras.